¿Te has preguntado alguna vez si la pasión puede ser tan intensa que queme a través de la pantalla? ¿Has soñado con sumergirte y experimentar una historia épica de amistad, amor, lucha de clases y fascismo? Prepara el corazón, porque Novecento, que estrena estos días Prime Video, te invita a un viaje inolvidable a través de los matices más profundos del alma humana. Hola a todos, bienvenidos a Recomendai. Esta semana os proponemos una experiencia visual conmovedora, y fascinante con una historia que narra los acontecimientos más importantes de la Italia del siglo XX. Novecento cuenta la historia de dos amigos que nacen el mismo día en una finca del norte de Italia. Olmo es el hijo de un campesino, mientras que Alfredo es el nieto de un terrateniente. A medida que pasan los años, Olmo y Alfredo se ven envueltos en la lucha de clases que divide a Italia. Olmo se convierte en un líder sindicalista, mientras que Alfredo se afilia al partido fascista. La película es una coproducción europea de 1976, dirigida por Bernardo Bertolucci, y que cuenta con un reparto internacional encabezado por Robert De Miro, Gerard Depardieu, Donald Sutherland o Bert Lancaster. Debido a que muchos de los actores no hablaban el mismo idioma, tuvieron que aprender sus diálogos fonéticamente o doblarse en la postproducción. Está basada en la novela homónima de Alberto Moravia. No olvidéis suscribiros y volver para más recomendaciones la próxima semana.